De esta tierra, yo recibí un llamado y huí de él. Yo fui llamado por aquel que creó la tierra. Quise huir. Quise huir, iba de Jope para Tarsis y de camino en la embarcación me quedé dormido, despreocupado, cuando el dueño de la barca me llama y me dice, despierta, ¿no ves que nos juntimos, que sucumbimos? Y yo así me quedé, oh pero, ¿qué está pasando? Los que iban en la barca estaban confundidos y echaban suerte para identificar quién era el que causaba la maldición. Soy yo, soy hebreo y le temo a Jehová Dios, el creador de la tierra y el mar. Ellos se confundieron y preguntaban de qué, qué yo iba a significar, por qué yo le había causado este mal. Ellos no sabían que yo estaba renegando mi llamado. Le dije, para que se acabe su mal, arrójenme, arrójenme en las aguas. Y así lo hicieron. Me tiraron en las aguas y la tempestad los dejó en paz. Inmediatamente cuando yo llegué al mar, un pez grande, un monstruo marino, me tragó. Y yo descendí al vientre de ese gran pez y, miren, estaba ahí adentro, sucumbido en el abismo, confundido, aterrado, sin saber qué iba a pasar con mi vida. Y desde el vientre del pez lloré y Jehová escuchó mi clamor. Cuando estaba en esa angustia, tres días, tres días, tres días estuve en el vientre del pez. Y me arrojó a la orilla y, míreme, aquí estoy, todo sucio, mojado, abandonado, descuidado en la orilla de este lugar. No sé ni dónde me encuentro, pero yo sé que el Señor estaba conmigo. Y cuando me encontraba en ese lugar, yo vagaba en toda mi memoria, perturbado, sucumbí en los mar, las aguas me enredaron, estuve, las algas llenaron mi cabeza de mojo. Y, de repente, hubo un cambio otra vez en mi vida. Porque yo comprendí, yo entendí que lo que me pasaba era desobediencia, era dejadez, era abandono del llamado potencial que Dios me hizo. Y hoy, en esta noche, yo les quiero decir, yo les quiero contar la transformación de mi vida cuando Jehová Dios me llamó. En el día de hoy, tú y yo, cada uno quizás ha renunciado a su llamado y no importa que te sientas en las aguas, no importa que tú sientas que la enfermedad, la escasez, que la traición, que el abandono, que la envidia, no importa lo que esté pasando en tu vida. Dios te está llamando para que tú prediques, Dios te está llamando para que, para que vayas y prediques las nuevas buenas de salvación. A mí me enviaron a un lugar a predicar y me dijeron que vaya a llevar el mensaje de Jehová y yo huí. Pero esta noche, yo tengo que decirle a todos ustedes, que de hoy en 40 días, Sosúa será destruida. De hoy en 40 días, Puerto Plata será destruida. Jehová es el Dios de la salvación, Jehová es el Dios de la gloria. De hoy en 40 días, la República Dominicana será destruida. Si no, se vuelven a Jehová. Que Dios te bendiga. Amén.